Hola, soy Federico de Renuevo y mi momento en Copa Argentina fue esa noche en San Juan jugando versus Racing, yo es Tristan Suárez y hemos vivido una noche maravillosa, única no solamente para jugadores, la familia de los jugadores, sino cuerpo técnico y toda la gente que acompañó. Les mando un saludo grande a toda la gente del Lechero. La Copa Argentina significa para mí algo muy importante porque le da la posibilidad a los jugadores de ascenso de poder jugar contra equipos de primera y poder mostrarse. Un abrazo.